Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, en este vídeo que cierra el año 2022, muchos me habéis preguntado cómo empecé con mi hobby. Cómo es posible que una persona pueda llegar a tener un local como éste, con un montón de Mindframes y cómo fue que pude evolucionar la plataforma hasta lo que tengo ahora mismo. Así que bueno, este vídeo va a ser un poco explicar mis andanzas de cómo empecé, cómo fui evolucionando mi hobby hasta lo que se ha convertido y luego qué esperanzas tengo o qué explicativas tengo de cara al futuro, que bueno, vete a saber cómo está el tema. Pero bueno, yo solo espero que os interese y bueno, yo espero que también si tenéis interés en conseguir ese tipo de máquinas, pues que sepáis que no es tan complicado. Así que bueno, voy a empezar, pues eso, desde que era muy pequeño, me gustaba la informática, pero bueno, digamos el pistoletazo de salida a mi hobby fue el día que mi padre me llevó a su empresa, por aquel entonces, la empresa se llamaba Mecánica de la Peña, estaba en Urduliz, era una empresa de bienes de equipo, es decir, hacían centrales hidroeléctricas, hacían centrales térmicas, petroquímica, etc. Vamos, era una empresa que construía pues las calderas, las tuberías, las turbinas y todo ese tipo de cosas. Al final era una ingeniería. Y bueno, pues bueno, en el transcurso de la visita, pues llegó un momento en el que mi padre me llevó a las oficinas centrales, que es un pequeño rascacielos de unos 15 pisos que están en Urduliz, y ahí, pues bueno, en el piso cuarto, si no recuerdo mal, estaba el centro de informática. Y bueno, pues ahí estaba, pues en cuanto vi aquello, se me abrió los ojos, se me quedaron como platos y dije, joder, menuda pasada la gente con su bata blanca, cambiando cintas de las unidades de cinta de carrete, había otras personas también con bata blanca, como si fueran médicos, ¿no? Sacando los listados de una impresora que sacaba una cantidad de listados por minuto impresionante, luego gente de aquí para allá con listados, otros que estaban delante de un montón de pantallas, en fin, aquello me impactó un montón. Y fue cuando pensé, o sea, esta clase de informática es la informática que yo no he visto en ningún otro sitio. Es decir, la informática de consumo tenía sus ordenadores, sus 286, 386, 486, pero nunca había visto nada parecido, ¿no? Y bueno, entonces empecé con ese gusanillo y nada, pues empecé a leer libros de informática, sobre todo de la parte de IBM, del IBM 360, los fundamentos de operación, la historia del Mindframe, etcétera, etcétera, para que yo más o menos entendiera que eran todos aquellos armarios azules puestos en fila que tenían esa planta de la empresa de mi padre, porque me parecía increíble, ¿no? Era un ordenador que ocupa una sala completa, es impresionante, ¿no? Y ese fue un poco el inicio de mi hobby por la informática. No la informática de PCs, sino la informática de sistemas, de servidores, de máquinas grandes, de Mindframes. Y bueno, eso fue un poco el inicio. Años más tarde, tuve la oportunidad, cuando ya estaba en la universidad, tuve la oportunidad, bueno, al final, yo, ¿qué deciros de la universidad? Yo hice ingeniería en informática en la Universidad de Houston, cuando todavía no era un grado, cuando todavía estaba en el plan ese de licenciatura, que luego a mí me pilló en medio, porque hubo un cambio de licenciatura en ingeniería, y de ese cambio de ingeniería había como dos títulos, que si hacías los primeros tres cursos tenías un título de ingeniería en informática técnica de gestión, que era un poco como si fuera un perito, pero luego si hacías el curso cuarto y quinto, conseguías ser ingeniero superior en informática, ¿no? Lo que es la ingeniería o la licenciatura de antaño, ¿no? Y bueno, el único bicho raro era yo, porque yo estaba enamorado de una asignatura que era estructura de las almazadas de información, que la daba, no se me olvidará jamás, Chefo, un profesor que, bueno, estaba un poquito pirado, pero es que me encantaba su asignatura, porque era justo lo que yo había estudiado años anteriores, porque era todo, ese hombre nos explicaba toda la parte de los ficheros VSAM, todos los ficheros secuenciales indexados, cómo se grababan los cilindros, las pistas, todo esto que se daban los mainframes. Era, de hecho, la única asignatura de todo el curso, es más, de toda la carrera, que tenía algo que ver con el entorno mainframe. Y bueno, pues digamos que en mis años de universidad, tenía un compañero que me llevó un día al Centro de Informática de Gestión de la Universidad del País Vasco, no la de Eustos, sino la de la Universidad del País Vasco, que era otra universidad, la pública, digamos. Y allí me volví a maravillar, me volví a maravillar, porque había, o tenían un CPD, también con un mainframe. Y un mainframe, que por aquel entonces era un 9991, un ES9000, que tenía una controlada de discos 3990, que estaba conectada a discos 3380 modelos J y modelos K. Aparte también de que estaban instalando unos equipos nuevos por aquel entonces, que eran los IBM Ramac, que ya era un armario base, que todo lo que ocupaba un armario de 12 metros de discos 3380, lo tenías en un único rack. O sea, una pasada. Y luego tenían también una impresora de líneas, una 42-45, que sacaba un montón de listados a una velocidad vertiginosa, porque era la típica impresora de banda de caracteres. Y bueno, tenían unas 33-25 para sus comunicaciones con el resto de los campus de Álava, Ipúzcoa, incluso los campus internos de Vizcaya. Y porque digamos que todo el entorno de la automatrícula, de todo el tema de los expedientes académicos, etcétera, etcétera, estaba metido en un programa CIGS, en ese Mindframe, que se llamaba ARKE, en aquel entonces. Y bueno, fue una pasada. O sea, yo cuando vi aquel CPD, es como que se me volvieron las ansias de mi hobby, porque no había visto otro Mindframe de esas características similares como las que vi en la empresa de mi padre cuando era más pequeño. Y bueno, la sorpresa fue mayúscula, cuando uno de los operarios que estaban por allí, me dijeron que iban a quitar todos los discos y los iban a achatarrar. Y entonces yo dije, ¿qué? ¿Perdona? ¿A achatarrar esos discos? Bueno, entonces lo que hice fue empezar a moverme. Al final fui muy pesado en esa época, tengo que admitirlo, y metía mucha gente en problemas. Pero bueno, al final me enseñaron, con mis 18 años de la época, me enseñaron a cómo hacer una petición oficial. Al ser un campus que se paga con dinero público, pues tú no puedes coger una máquina y enajenarla o regalarla a cualquiera. Entonces yo tuve que pasar por un proceso de selección, porque digamos que esas máquinas se marcaron como desecho, y entonces cualquiera podía cujar. Podía cujar una empresa chatarrera o una empresa de informática que quisiera esas máquinas para piezas, etc. La fortuna quiso de que cuando sacaron ese lote para revender, yo fui el único que pujó por él. Que pujé, creo que fueron 50.000 pesetas o algo así, no me acuerdo. Yo creo que fueron 50.000 pesetas. Y bueno, era lo único, entonces me lo llevé. Y entonces nada, lo que hice fue hablar con un transportista amigo mío, que me hacía precio de amigo, y con un camión grúa fuimos sacando todos los discos y los fuimos cargando en el camión. Y me diréis, ¿y dónde guardas en los discos? Bueno, pues aquí viene un poco la historia, ¿no? Mi padre, yo vivía en Algorta, mi padre tenía un caraje que tenía dos plazas, y la segunda plaza no se usaba. Y bueno, pues yo con mis cojones morenos, lo que hice fue los discos y los mainframes que saqué de la UPV, los metí en la plaza no utilizada. Que bueno, tuve que hacer Tetris, porque no entraba prácticamente las cosas. Afortunadamente la segunda plaza tenía un hueco en una esquina que no se podía meter un coche, pero que quedaba bien para meter cajas y tal. Entonces, lo que hice fue, con mucho esmero, hacer Tetris y meter todos los armarios de los discos 3380, la controladora 3990 y el ES9000, lo metí en esa plaza. Y bueno, ese día cuando mi padre llegó a trabajar y se encontró, cuando abrió la puerta del coche, vio un montón de armarios azules, pues bueno, pues esa tarde tuve una buena bronca y acabé castigado. Pero bueno, normal, normal. Y nada, al final, ¿qué es lo que pasa? Que pasaron los años, yo tenía esas máquinas almacenadas y en uno de mis intentos de hacer un negocio, lo que hice fue hacer un cibercentro. Por aquel entonces se había puesto muy en moda el hecho de montar cibercafés, ¿no? Entonces yo lo que hice fue comprar unos 25 ordenadores y alquilé un local que estaba en Sanrico, muy cerca de Justo, y allí pues empecé con el ciber, con el negocio. Y bueno, venía gente pues a navegar por internet y luego los fines de semana venía la gente del barrio y instalábamos el Counter Strike en esos equipos y estábamos hasta altas horas de la madrugada jugando allí al Counter Strike y tal. Y bueno, ahí digamos que saqué bastante dinerillo. Bueno, entonces en ese local, que era muy grande, lo que hice fue, pues cuando ya el negocio estaba consolidado, pues digo, pues mira, voy a meter el Mindframe aquí a ver qué pasa. El caso es que saqué todo el Mindframe del garaje y me lo llevé a mi local del cibercentro. Y bueno, la historia fue interesante porque era un Mindframe en un... O sea, ya aparecía, no sé, ese local de cibercentro, ya aparecía otra cosa, ¿no? Aparecía un CPD con un Mindframe montado, con sus discos, tal. Entonces estuvieron haciendo bonito durante unos meses hasta que, bueno, durante el transcurso del negocio, estamos hablando por el año 2000, más o menos, conocí al grupo Blue, que es el grupo de Linux usuarios de Vizcaya. Que bueno, era gente que... muy maja, súper... aprendí con ellos un montón. Y bueno, son gente... eran... bueno, son, porque siguen dejando por ahí. Son gente que, bueno, pues que me enseñaban a montar Linux, incluso pusimos arranque dual en los equipos del ciber, que me ayudaron a poner, pues, Debian o Windows en función de... Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido me ayudaron un montón. Y nada, se habló en una de las reuniones que se hacían mensualmente, que el propio... bueno, pues que el Mindframe lo podríamos poner en el group y tratar de instalar Linux en él. Que se podía. De hecho, Marist, que es una universidad norteamericana, lo consiguió. Consiguió meter en una máquina Mindframe el primer entorno Linux. Entonces, pues bueno, pues nos metimos a ello. Para eso lo que hicimos fue adquirir un local y posteriormente mover las máquinas Mindframe mías que estaban en el cibercentro las trasladamos a ese local. Que ese local ya contaba con energía trifásica y tal. Luego en ese local, pues además de montar la instalación, estuvimos haciendo un montón de cosas, conseguimos PCs. Como yo ya me sabía un poquito los tejemanejes para poder pedir máquinas, pues bueno, me fue bastante fácil porque, además, en aquella época en la que también me movía un montón, conocía gente de Lantic. De hecho, uno de los compañeros de un buen amigo mío, que era el presidente del Colegio Oficial de Ingeniería y Informática, trabajaba en Lantic y me llevó de visita. Y Lantic, al final, Lantic es una... para que os hagáis una idea, Lantic es la empresa que gestiona toda la parte de la hacienda foral. Es decir, toda la parte de la recaudación, de impuestos, etcétera, lo tienen en... lo usan... Tiene una empresa pública que se llama Lantic, que da ese servicio, ¿no? Y bueno, me llevaron a ese CPD y entonces recontraflipé. Fue la hostia. Tenía un robot de cintas de estos, de 15 metros de largo, que era un robot de automoción amarillo, que lo que hacía era, con su brazo, cogía las cintas, los cartuchos y los metía en las unidades de forma automática. Era un primor de ver, una pasada, una pasada de máquina. Era el IBM 3495. Seguro que algunos ya lo conocéis. Es una máquina, pero acojonante, acojonante. Y allí también, bueno, allí tenían discos 3390, tenían controladoras 3990, tenían... allí ya tenían un entorno IBM Sistema 390, por aquel entonces, que era, pues eso, la evolución del ES9000, ¿no? Y tenían un montón de... pero un montón de maquinaria allí, un montón de discos. Tenían incluso discos de la empresa Comparex, que Comparex era una especie como de marca que cogía discos de Itachi y los renombraban ellos como Comparex y los vendían como Comparex, ¿no? Y eran unos discos Itachi, HDS, que eran también con enlaces SCON, con enlaces FICON, o sea, una maravilla de discos. Tenían ahí mezcla, ¿no? Tenían discos de IBM, discos 3390, discos, los primeros Shark, los 2105, y tenían también discos Comparex. O sea, era una mezcla tremenda... O sea, era un CPD, no sé si tendría mil metros cuadrados, era enorme, y estaba lleno de monstruos. Y era impresionante, era impresionante. Entonces, bueno, pues de la misma forma que yo hice una solicitud formal de petición de donación de equipos en la Universidad del País Vasco, lo que hice fue también una petición formal, ya como GLUB, como Asociación Sin Memorio de Lucro, para poder los discos y los equipos que se fueran retirando del Antic, nosotros fueran donando. Y así fue. Y entonces, digamos, el local del GLUB empezó a crecer de máquinas, pues tenía las máquinas de la UPB por un lado, luego recibimos los discos 3990, entonces, claro, los discos 3380 que consumían un montón, los apagamos y solo usábamos los 3390. Entonces, bueno, son... Fuimos haciendo, digamos, una evolución también de nuestros sistemas. Aunque todavía teníamos el ES9000, porque los procesadores todavía eran muy difíciles de conseguir. Por aquel entonces estaba el Sistema 390. Entonces, claro, hasta que no salió el Z series, a finales del año 2002, las empresas no empezaron a migrar al Z. Y ahí fue, digamos, a partir del 2003, 2004, fue cuando empezamos a recibir, empezamos a... Bueno, yo empecé a moverme y nos empezaron a dar máquinas Sistema 390 generación 3, generación 4, generación 5, además de discos con parex. Luego, además, tuvimos una suerte tremenda, porque un buen amigo mío, además, de IBM, que además no se me olvidará jamás, ahí fue cuando IBM, digamos, apoyó mi hobby de forma altruista y, vamos, de forma muy generosa, y fue que IBM intercedió en la retirada y renovación de todo el CPD de la BBK, de la Bilbao Vizcayacucha, de la caja de ahorros de Bilbao. Tenían un CPD impresionante, tenían un robot que era con pares también, que lo llamaban Ignacio, que también lo iban a retirar. Tenían un montón de discos y de controladoras RAMAC, que eran aquellos equipos que estaban montando por aquel entonces en la UPV a primeros de los 2000. Estos los retiraron, porque metieron un montón de sharks, un montón de tiburones, de 2105, de almacenamiento IBM nuevo, y todos los equipos RAMAC los iban a retirar. Entonces, yo me acuerdo que fueron como una semana entera retirando material, o sea, quedando con la gente del club y quedando con el camionero y llenamos como 4 o 5 camiones de almacenamientos RAMAC y tal. De hecho, lo que hicimos fue cambiar de local. Nos fuimos a un local mucho más grande porque en el actual ya no nos entraba nada. Entonces, nos marchamos de aquel local de Recalde a un local que estaba en la calle Santa Lucía en Bolueta. Una pasada. Ese local ya tenía 150 metros cuadrados, más o menos. Era ya un local majo y el alquiler no estaba mal porque al final eran 4 paredes de ladrillo y poco más. No tenía, ni un triste baño teníamos, para que os hagáis una idea. Pero bueno, oye, lo que hicimos fue empezar a... Además, el suelo estaba mal puesto y bueno, incluso hicimos algo de obra para nivelar el suelo y ya con el suelo nivelado empezamos a poner las máquinas. Ya era un CPD como Dios manda. Y en ese local de Recalde fue cuando pudimos instalar en nuestro primer sistema 390 generación 4 un Linux que funcionara. En el ES9000 lo conseguimos arrancar, solo que buscaba una consola que el ES9000 no podía dar. No sé si era una 3215 que era de... de tipo Telnet y como las únicas consolas que teníamos conectadas a una 3274 a una unidad de terminales eran consolas 3270 no pudimos conseguir el prompt de Linux en el ES9000. Aunque si arrancaba porque habíamos que tenía... que la CPU estaba funcionando no pudimos acceder en lo que es a la consola. Entonces ahí nos quedamos un poco parados. Pero con el sistema 390 y con su HMC pudimos arrancar Linux con la misma cinta que creamos en su día. De hecho, esa cinta incluso... esa cinta la creamos en Nantic. O sea, fui con un JCL y unos ficheros y ellos en la partición de desarrollo las metieron y me crearon una cintita una cinta arrancable de 3480 y con esa unidad de cinta pudimos arrancar Linux en el Gloob y fue, vamos, fue la leche porque allá pudimos meter los primeros volúmenes de 390 pudimos crear puntos de montaje e instalar nuestro primer Debian sistema 390 funcional. Aunque bueno, una máquina G4 pues iba iba lento porque era una máquina que no estaba pensada para Linux en un principio sino para OSS 390 de hecho en esa misma época también junto con la bolsa de Bilbao que también me presentaron la gente de IBM me presentó al director de informática de la bolsa de Bilbao que apoyó también nuestro proyecto pues nos fueron dando también máquinas que iban retirando etc. también fue la época en la que pudimos pude conocer al director de informática también de la de CIMUVISA que era la el centro informático municipal de Bilbao Sociedad Anónima CIMUVISA ahora se llama Bilbao TIC y ellos también tenían Mindframe bueno, claro el centro de Bilbao ¿cómo no vas a tener Mindframe? y nada la verdad es que tenían además de Mindframe tenían AS400 y tal y también tuvimos una colaboración entre el Colegio Oficial de Ingeniería de Informática y el Gloob para montar pues todo el tema de Linux y todo el tema eso esta fue también la época en la que conocimos a un grupo de gente que le gustaba mucho el anime y el manga que a mí también me gustaba mucho el anime y el manga como mi mujer eran de Bilbao el grupo se llamaba Frozen Layer y junto con ellos fuimos por primera vez a la Oscar Encounter y en la Oscar Encounter fue la primera vez que llevé un Mindframe en la creo que era la Oscar Encounter 12 ahora vamos por la 30 en la Oscar Encounter 12 fue cuando se hizo por primera vez en el BEC en el Bilbao Exhibition Center y ahí fue cuando llevé yo un sistema 390 generación 4 con Linux y dos sistemas de discos con Parex T2000 creo que eran unos entornos T2000 que tenían uno de ellos tenía 192 GB de disco y el otro tenía 4 TB de disco y nada pues lo montamos allí y en el sistema y en el sistema de 2 TB empezamos a meter un montón de anime y tal como FTP y dispusimos el FTP en la red de la Euskal de tal forma que la gente podía conectarse al Mindframe y bajarse pues fansows y lo que fuera de hecho nos pidieron ayuda ahí fue cuando conocí a la organización de la Oscar Encounter porque su FTP donde se guardaban producción y tal se les quedó corto se les había llenado y me dijeron así yo tenía espacio pues yo tengo casi dos telas libres así que como queráis y lo que hice fue pasarles una IP crearles una cuenta de usuario y ellos empezaron a meter ahí un montón de morralla y de producciones de escena de tal dentro del propio Mindframe entonces fue digamos la primera vez que un Mindframe colabora con la infraestructura de red de la Euskal Encounter y ahí fue digamos el segundo pistoletazo de salida en el que yo digamos todos los años empecé a colaborar con ellos llevando todos los años el Mindframe a la Euskal ¿por qué? porque yo lo valgo sin más no tenía otro fíjate que yo me dejaba un montón de dinero en el transporte porque teníamos que mover las máquinas del local del club al BEC y luego cuando acababa el BEC teníamos que volver a dejar las máquinas en el otro lado entonces al final era un gasto que bueno me corría de mi bolsillo pero oye porque yo porque yo quería gastarlo porque me interesaba porque me gustaba me gustaba ver que toda la gente se conectaba al Mindframe y que tenía cierta utilidad una máquina que fue retirada del servicio y todo esto es un año de lucro o sea ya os digo que todo ha sido inversión 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 y gastarme de mi dinero un montón de dinero y bueno ahí está un poco el tema de hecho esto fue también un poco las primeras desavenencias que tuvimos con el club porque el colegio oficial de ingeniería de informática quería hacer suyo el proyecto y ellos corrieran con todos los gastos mientras que el club era más de no no yo quiero mantener aquí todo esto que tal y cual si ellos colaboran que nos den dinero tal tal entonces bueno al final yo me posicioné sobre todo por amistad con el presidente del colegio de ingeniería de informática y porque gracias al presidente del colegio de ingeniería de informática conseguí un montón de máquinas que eran de CPDs oficiales de un CPD del gobierno oficial no puedes sacar una persona física como yo no puedo sacar máquinas sin más tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro o una entidad pública la que haga la petición oficial de donación para que no existe ningún tipo de malversación ni que haya ningún problema de legal en ese sentido porque al final esas máquinas fueron compradas con dinero público y no se las vas a regalar a fulanito de hecho nosotros teníamos una cláusula cuando acabábamos el ciclo de vida natural de esas máquinas teníamos la obligación de llevarlas a un destructor autorizado para chatarrarlas y pues eso pues para para que no hubiera ningún problema de contaminación ni de temas de bueno para que todo fuera lo más ecológico posible y que las máquinas no acabaran en un tercer en la tercera persona que no tuviera nada que ver etc al final todos estábamos dentro del mismo barco al final pues la relación con que tenía con con el club se extinguió ellos al final dejaron el local se desmontó un poco todo el tema y yo continué con el colegio de ingeniería de informática el proyecto hasta que al final pues cuando pasaron unos años se quedaron también sin presupuesto porque tampoco ya habíamos conseguido el objetivo es decir ya habíamos conseguido instalar Linux estábamos dando servicio en la Euskal y tal pero bueno al final llegó un momento en el que todo el presupuesto que tenían se recortó y no podían seguir manteniendo un local tan grande el consumo eléctrico de esas máquinas y tal entonces al final se optó por cerrar el proyecto y bueno pues esas máquinas fueron todas a reciclar entonces ¿cómo es posible que haya llegado a tener esto aquí? bueno pues al final yo lo que hice en el año 2004 fue comprar un local y estuve durante tres o cuatro años montando el suelo falso montando el chichero falso pintando poniendo el sistema eléctrico tenía trifásica que era lo que yo necesitaba en fin y estas máquinas han sido recopiladas de empresa privada básicamente lo que era es cuando iba a una ya por temas de trabajo por ejemplo Iberdrola iba a Iberdrola a hacer un servicio y lo que sea y entonces al final conoces a gente conoces al director tal estás en su CPD ves que en su CPD hay máquinas apagadas tal no sé qué y al final oye yo allí he conocido a una persona que bueno ya se ha jubilado que me comentaba oye pues si yo a mí me interesan este tipo de máquinas de verdad te interesan estas máquinas nos están aquí ocupando un sitio impresionante y no sabemos qué hacer con ellas oye pues si me dices que sí oye vengo yo con un camión y me las llevo oye dicho y hecho oye firma aquí aquí y aquí y las máquinas son tuyas pero ningún gasto tiene que recurrir a Iberdrola para llevártela no 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 yo corro con todos los gastos entonces oye fue pues oye me abrieron la puerta y me empezaron a dar discos de ese 8000 me empezaron a dar máquinas AIS racks y un montón de cosas y así fue como poco a poco empecé y eran temas ya privados porque ya olvídate del sector público yo no soy una persona jurídica no soy una asociación china de dinero de lucro no puedo pedir máquinas a lanti o al ayuntamiento o a la hacienda foral o lo que sea en el caso de la UPV fue distinto porque era una oferta de retirada de equipos que estaba abierta entonces ahí tú te presentas y si de toda la gente que se presenta tu oferta es la mejor ganas y te lo llevas entonces ahí no hay que presentar ningún tema pero por ejemplo con el tema de las donaciones y tal sí que hay que tener muchísimo cuidado porque cualquier político de la oposición podría usarlo como arma arrojadiza al gobierno de turno para decir oye ¿por qué le has dado a ese tío que es una persona que no es ninguna asociación ni nada esas máquinas que todavía tienen un servicio aunque no tengan un servicio porque han sido dadas de baja pero bueno siempre está el típico político de la oposición que quiere enfangar al político que está ahora mismo gobernando y entonces lo que va a usar cualquier artimaña aunque lo mío no tenga ninguna trascendencia para usarlo como arma arrojadiza entonces digamos que todo lo que tengo aquí es del sector privado han sido máquinas retiradas de empresas sin más de empresas más grandes de empresas más pequeñas ahora mismo por ejemplo de todos los S400 que veis allí son todos retirados de empresas pymes los únicos discos que tengo aquí todavía son algunos de Iberdrola el procesador fue retirado de la empresa Seguros Bilbao que al final era una compañía de seguros que cuando se juntó con Catalan Occidente digamos que el CPD de Seguros Bilbao se quedó se apagó entonces tenían una máquina muerta de asco y yo les hice la petición oficial me dijeron que sin ningún problema que me la podía llevar y sobre todo si era para usarlo para temas sin ánimo de lucro a lo que yo firmé unos documentos diciendo que no iba a utilizar ninguna de estas máquinas para generar lucro de ningún tipo etcétera y así estoy y así es como he conseguido las máquinas que tengo y tal siempre retiradas del servicio y muchas veces haciendo favores a las personas que las tenían en sus CPD arrinconadas y no sabían qué hacer con ellas y esto es todo un poco lo que es mi hobby es decir he ido durante muchos años retirando maquinaria y pues siempre he cogido por duplicado a ser posible para tener piezas porque claro la máquina se va rompiendo y no tengo ningún contacto de mantenimiento con IBM entonces ¿cómo puedo mantener estas máquinas funcionando? pues al final es una máquina retirada de un sitio y otra máquina retirada de otro pues una de ellas la canibalizo le saco todas las piezas de repuesto y cuando se va rompiendo la máquina que tengo realmente funcionando le voy cambiando las piezas de la otra y así sigo manteniendo este museo vivo y coleando así que ese es un poco el tema realmente si vosotros quisierais tener este tipo de máquinas pues ahora mismo la cosa está bastante jodida por lo siguiente en primer lugar IBM cambió sus políticas porque antes habían mainframes de IBM a Tutiplen porque se hacía lo siguiente cuando venía una máquina nueva lo que hacía IBM era instalarla mirar los datos de la vieja a la nueva y la vieja la dejaba ya arrinconada ahora IBM tiene el famoso upgrade que lo que hace es usa el mismo número de serie de la máquina que tenías anterior para meterlo en la nueva y entonces IBM está obligado por contrato a retirar las máquinas viejas y las llevan a Montpellier a scrapear a chatarrar y a destrozar entonces que lo que pasa que ahora es jodidísimo ahora es muy difícil conseguir un mainframe a no ser a no ser que una empresa abandone el mainframe porque se va a otra arquitectura y entonces ahí deja la máquina funcionando hasta que se pasen los datos y luego la pagan definitivamente ese es el único modo de conseguir ahora mismo un mainframe porque de la otra forma IBM se los lleva a todos y yo creo que la razón es porque IBM se dio cuenta de que había muchas empresas de bloqueraje que cogían máquinas de segunda mano las descuartizaban como hacía yo y daban servicios de mantenimiento a bajo coste a otras empresas que no podían pagar el mantenimiento de IBM entonces IBM se olió la tostada y dijo no, no o sea vamos a impedir que exista mercado de segunda mano en las máquinas mainframe y como impido esto muy sencillo me llevo siempre las máquinas viejas aunque sea un coste que me repercuta a mi pero a la larga me va a salir mucho mejor que pasa que entusiastas como yo que le gustaría tener su propio mainframe para hacer cosas pues nos han jodido ya no podemos hacer nada incluso yo les he pedido de rodillas a IBM que por favor que alguna máquina que fueran retirar que por favor no la achatarraran que me la adoraran para el museo para que pudiera enseñar todo ya veis el canal de Youtube como lo tengo ¿no? y tal pero no ha habido manera es una decisión que es una decisión de muy arriba y no les compete a ellos tomarla ni nada entonces pues bueno aquella colaboración cuando sacamos maquinaria de la BBK fue de la única colaboración que pude tener en ese sentido y por lo que yo estoy muy agradecido a esta persona que si está viendo el vídeo sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo y bueno pues realmente ese es un poco el problema ahora mismo con el mainframe el día que me quede sin piezas de repuesto y se me joda el Z890 adiós ya por contrato entre comillas tengo que coger esa máquina llevarla a un Garbigune bueno en este caso a Indumetal a una empresa de reciclaje que me firmen el certificado de destrucción y tal o sea no me queda otra entonces pues bueno es un poco el problema todavía no está pasando eso con las máquinas S400 por eso ya veis que tengo muchísima maquinaria S400 y de momento me sigo surtiendo o sea cuando una cuando yo voy en mi empresa y hacemos una migración de sistemas hago por todo me pongo muy pesado también y pues y les comento si no van a hacer nada con la máquina vieja o no tienen pensado utilizarla para nada más se la pido oficialmente y si oye si me la dan pues estupendo otra máquina más que enraco aquí y os la puedo enseñar básicamente entonces el futuro pues es poco halagüeño ya os digo que quitando la parte de S400 de momento la parte de Mindframe está completamente monopolizada por IBM y es imposible del todo conseguir maquinaria nueva ya os digo que a no ser que consigas en eBay o en alguna empresa que abandone la arquitectura y vaya a apagar el Mindframe y no renovarlo entonces si si la empresa ha cambiado a otro entorno tú ese Mindframe que se ha quedado abandonado ahí puedes hacer una petición y oye si te dicen que sí pues perfecto tienes un Mindframe si no la cosa está bien 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 jodida de hecho hay una cosa que bueno ya habéis visto si hay algo que realmente me ha dolido un poco ha sido que como se nota la diferencia entre España y Estados Unidos en Estados Unidos un chaval puja por un Mindframe en eBay lo gana se lo lleva a casa y él lo monta tal y cual y no sé qué y se hace famoso se hace súper famoso en Estados Unidos pero es el Mindframe si buscáis The Mindframe en YouTube os sale un chaval con el pelo largo hablando en su sótano frente a un Z890 que es el que tengo yo aquí diciendo pues eso de hecho el chaval ha conseguido trabajo en IBM o sea ha sido una hostia yo llevo yo llevo toda la vida coleccionando este tipo de chatarra y y ni puto caso y nada IBM pues pues sí ya te digo que es de toda aquella colaboración no se ha salido nunca más nada más y fíjate que yo estoy tratando de hacer una labor educativa en el canal y dar a conocer todo este tema pero no sé parece que no despierto el interés suficiente o bueno oye sus razones tendrán yo aquí no vengo a llorar ni a reprochar a IBM nada porque ya me ayudaron en su día lo suficiente y y estoy contento con ello pero bueno se nota que hay un gap tremendo entre Estados Unidos y al menos España o o igual soy yo que no he tenido el carisma suficiente para saber venderme aunque ya os digo que aquí en Bilbao soy muy conocido en todos los CPDs porque saben el hobby que tengo y me conocen porque alguna vez he ido pidiendo cual mendigo a esos CPDs si tienen alguna maquinaria a retirar para que si no van a hacer nada con ella la puedan meter en el museo y y bueno y enseñarosla y ponerla en marcha y enseñaros a cómo se instala etcétera etcétera no hay que imaginar la cantidad de dinero que he invertido en esto la cantidad o sea a ver hay gente hay gente que colecciona sellos que es numismático que colecciona monedas incluso gente que se va todos los años a punta cana no es mi caso no es mi caso yo he invertido muchísimo dinero tengo la suerte de tener una mujer que me apoya en el hobby pues cualquier otra mujer sabiendo el dinero que me estoy gastando en esto me hubiera mandado a tomar por saco hace tiempo y lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de estar aquí de tener una mujer como la que tengo de haber conseguido esto y nada más como post de fin de año pues esto ha sido todo ahora ya conocéis un poco de dónde viene mi hobby la culpa es de mi padre por haberme llevado aquel CPD que era grandioso y bueno pues nada pues simplemente deciros que si vosotros tenéis un hobby en la informática no desesperéis que si trabajáis mucho y os lo curráis y invertís dinero sobre todo invertir dinero en ello vais a vais a poder conseguirlo de hecho ahora mismo joder cuando yo empecé cuando empecé con el ES9000 con el 9921 mira otra empresa Firestone teníamos una empresa aquí que era Bridgestone Firestone que es la empresa que hace ruedas tenía en Mindframe y cuando lo fueron a retirar yo hablé con el departamento de informática el departamento de informática me remitió al departamento de compras y me dijo no, no, no ahí tienes la máquina pero te la vendemos y entonces me dieron un valor residual que no sé si fueron 10.000 pesetas 12.000 pesetas los pagué que por aquel entonces era pasta los pagué y me dijo no, no, pues máquina tuya y realmente entonces ese ES9000 9921 es literalmente mío entonces yo sí que podía realmente hacer lo que quisiera con él incluso temas lucrativos pero bueno no es el caso porque no se dio el caso pero bueno que sepáis que si hay todas las empresas grandes tienen CPDs y aquellas empresas que tienen Mindframe ahora ya no porque IBM se lo quita pero si tienen máquinas Power o máquinas Intel o máquinas VMware o de todo esas máquinas se van renovando cada 6 años y se van o cada 5 años o cada 10 años o en función de la empresa y esas máquinas al final van acumulándose en un trastero en esa empresa entonces en cualquier momento podéis coger oye si os interesa el tema oye vais a esa empresa decís que tenéis un proyecto de utilización de máquinas antiguas para dar a conocer la tecnología etcétera etcétera y podéis perfectamente optar a ellas o más fácil todavía que antes ya tengo que yo no lo tenía ahora vais a Ibai y podéis conseguir máquinas AS400 de segunda mano por 500 dólares que es una ganga una máquina AS400 enterita con todo el software con todos los programas producto con las herramientas de programación todo por menos de 500 pagos no sé qué estás esperando entonces ya os digo realmente los que realmente tenemos un hobby como este pues bueno ahora lo tenéis mucho más fácil la parte mainframe ya os digo que es imposible pero la parte no mainframe la parte power la parte AX la parte AS400 la parte Wintel la parte VMware para crear máquinas virtuales cabinas de discos controladoras de fibra óptica este tipo de cosas las tenéis en Ebai en Ebai en Wallapop o en cualquier entorno de web de estos de segunda mano de hecho yo conseguí un sistema 36 y una impresora matricial en cash converters cash converters que es una empresa de segunda mano o sea en la que la gente lleva ahí los ordenadores viejos y los ponen a la venta les dan cuatro perras pero luego la empresa los vende mucho más caros pues fíjate había estaba en el escaparate un sistema 36 de torre un sistema 36 de torre con una impresora que lo vendían por 30 euros claro como la gente no sabía lo que era ni le interesaba cuando viene el escaparate eso por 30 euros un sistema 36 con impresora y un terminal hostia ahora mismo me lo llevo y nada fui allí ese mismo día compré la máquina vine con el coche la metí en el maletero y fue una de las máquinas que tuve aquí hasta hace poco tiempo hasta que se me rompió pero si si era una máquina sistema 36 operativa alguien la había visto en una esquina en la oficina y pensó bueno pues me la van a llevar a cash converters que algo me darán por ella y fíjate o sea que ya os digo podéis tener máquinas sistema 36 AS400 a la vuelta de la esquina a la vuelta de la esquina solo tenéis que tener la predisposición para observar y que realmente os interese así que sin más esto ha sido todo por hoy si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta dadle a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos aunque ya sabéis que todos los vídeos los suelo subir los viernes suscribíos si no lo habéis hecho ya dadle a un super thanks para apoyarme económicamente y ayudarme un poco a sufragar el gasto que tengo aquí y sin más muchísimas gracias también por ver el vídeo hasta el final dicho lo cual hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner feliz navidad y próspero año nuevo espero que el 2023 sea un año mucho mejor para todos nosotros que el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video